Con la apertura del aeropuerto de Palmerola se desatará una ola de empleo maní en la zona central, proyectando desarrollo para los municipios cercanos. Desde ya se habla de más de 5.000 empleos indirectos. Claro, todo tipo de proyecto de gran magnitud como este genera empleabilidad y nosotros como gobiernos locales, tanto la Vía de San Antonio, la Paz y Comayagua, hemos pedido que se tome en cuenta la mano de obra que existe en la región. No, exceptuando aquel personal técnico, eminentemente técnico, que no está en nuestro medio. Pero ese es el compromiso de ellos también y creemos nosotros que el aeropuerto va a generar alrededor de 200 y 300 empleos en su etapa constructiva. Y ya después va a generar más de 1.000 empleos directos y quizás unos 5.000, 6.000 indirectos. Bueno, mire, estamos muy optimistas y muy positivos al respecto, ya que la generación de empleos que un proyecto como este trae es grande, es grande, porque hay una diversidad de oportunidades desde el albañil, el carpintero, el constructor, el que vende la arena, el que vende el cemento, el que va a hacerlo eléctrico. Eso es en la parte de operativa técnica, pero también hay una gran oportunidad para operadores de turismo, para secretarias, para despachadores de vuelos. Es inmenso la gama de oportunidades que se acerca. Así es que nosotros como empresarios lo vemos muy positivo, muy bien, y tenemos que prepararnos para eso. No, pues claro, como ya ven, se lo merecemos. Como un aeropuerto internacional, pues, porque es la primera capital que ha habido en Honduras. Pues sería bueno por muchas ventajas para uno mismo que vivimos acá, por el desarrollo de trabajo y todo eso, para ver las mejoras del pueblo. Claro que sí, porque lleva muchas ventajas para que vuelva a ser lo que era antes como allá, como en los tiempos pasados. Pero Palmerola creo que siempre ha sido la mejor opción, no solo como aeropuerto internacional, sino que para toda Honduras, no es un aeropuerto de la región de Comayagua. Gracias a Dios lo tenemos entre los municipios de la vía de San Antonio y Comayagua, y eso es algo muy importante. La tarea de las autoridades consistirá en realizar una bolsa de empleo para contratar mano de obra calificada y no calificada, y así estar preparados a lo que generación de empleo se refiere. Con este informe retornamos a los estudios principales del canal del balance de las noticias.